¡Hola gente! ¿Cómo va? ¡Bienvenidos a un nuevo Cocinando con el Negro Verde! Suscribirse, darle like y comparte. Muy bien. César Villalpando. ¡Al Leroy Lopez! ¡No no pas, you racist fuck. ¡That aint' how moms raised us! I ain't racist, I just know how they feel about you. And look at you, you dressed like a hooker. Oh, and I guess you two would know what a hooker look like, huh? You said like it's a bad thing. Shut up, Carl. I'm just trying to protect you. For what? So I can date one of your mindless friends? I don't think so. Don't say a word, Carl. Just follow your sister before you see another dead sibling. Then you know exactly what my problem is. Ella se encuentra en un club de coche de coche de coche. SISERIOR Acá de donde antes rescatamos a mi hermano, le estaban recando tiros Y llegamos acá SISERIOR Mirad que lindo auto Muy bien, ahora tenemos un auto que salta Muy bien Vamos a meterlo acá en el garaje de las modificaciones Loco Loco Puse arriba y abajo para seleccionar la mejora, yo hay dos para seleccionar Cuatro se las tenéis, capas de pintura, muy bien Capa de pintura, que podemos poner Capa de pintura 1, capa de pintura 2 Y vamos a poner un poquito de fuego Los colores, color 1 Vamos a poner fuego rojo y color 2, bueno como esta Techo, le ponemos techo No tengo dinero para pagarlo, bueno, estamos pobres Así que bueno, vamos a dejarlo así como corresponde A ver si le podemos poner litro Listo, ahí le pusimos litro, no me va a alcanzar así que no se lo ponemos Ahí está, le pusimos litro Vamos a salir y ya tenemos el auto modificado Vamos a la reunión de Lowrider, si señor Es medio complicado para dejar este auto de mierda Ya me lo chocaron, la concha de tu madre Casi, casi me lo estrolo Igual me gusta que se le vea el motor Porque queda como más pro, viste Mirá, mirá el motor que tengo, por eso El capó se lo saqué Ponele Muy bien, ya estamos llegando ¿Por qué me sacó la música? Necesito plata, ¿de dónde saco plata acá? Vamos a matar gente en la calle a ver si conseguimos plata No se me ocurre otra A ver Vení Justo ahí vino policía Listo Hola oficial, ¿cómo le va? ¿todo bien? Sí, ahí va, ahí agarro el auto Va que le chorro al negro este ¿Cómo le va? ¿todo bien? A ver Bueno, este no tenía plata Pero este gordo sí tiene plata Dame plata, gordo Oh, para bajarlo es un dolor de huevo este gordo Mirá, este gordo tenía un montón de plata ¡Listo! Tenemos plata Para comprar Para poder hacer el nivel como corresponde Pero antes Vamos a grafitear esto de acá Sí señor Así hacemos Los grafites que cruzamos Los hacemos como corresponde Muy bien Y ahora vamos a hacer la misión Si no nos chorrean el auto ¡Mire! ¡Vino un negro! ¡Vino un negro y le pegó! Te lo juro ¡Vino un negro y le pegó! No sé qué hacer Yo soy verde No soy negro Así que A mí no me acusen Muy bien Y ahora sí ¡La concha de tu madre! Muy bien Ahora sí ¡Tenemos 60 dólares! Para hacer la misión de Love Rider Ahí está Muy bien A ver qué chota tenemos que hacer acá Hace una apuesta Esta apuesta 50 Apuesta Maxi y Babil Sí señor Rebaja la apuesta Dos continuar Sí señor ¿Y qué hay que hacer? No tengo ni idea Mirá el culo de la negra No sé qué tengo que hacer No entiendo qué chota tengo que hacer ¡Ah! Así era Con el otro analógico Pero no me dice que era el otro analógico Qué punto Sigue así, sí señor Soy malísimo Qué mierda esto Por favor Pasable, soy malísimo Sí señor Sí señor Qué chota que es esto Y perdí Soy un pelotudo Sí señor Porque fallé los primeros Si no ganaba Competencia de saltar con el autito ¿A vos te parece la cosa que tengo que hacer, negro? Misión Fracasada La concha de tu madre Muy bien Ya estamos llegando Y ahora sí Vamos a ganar la competencia Como corresponde Se lo sube la negra Bien hecho Vamos los pies Ahora sí Somos el más campeón Somos sincronizados Somos los más mejores del universo Somos los bailarines de autos Que tenemos un buen ritmo Hasta que abro la boca Y lo hago para el choto Porque soy un pelotudo bárbaro Soy el puto amo Sí señor Y ahora no me va a ganar nadie No señor Sí señor Sí señor Pa' abajo Pa' arriba Pa' arriba La negra Que baila Eteta Arriba Del auto La concha Tu madre Me apuré Me apuré Me equivoqué Tiré para otro lado Que boludo que soy Pero igual le vamos ganando Esta vez sí No vamos a ganar Tuve que haber apostado Maguita Soy medio nabo Pero no importa ya está Por si las dudas no me quise arriesgar Viste Porque ya me veo que si le apostaba Maguita El hijo de puta Se ponía el más difícil Y cagamos viste Que es esta cosa que le agregaba el GTA Por dios Por favor Todo sea por mi hermanita Mirá la cantidad de puntos que le estoy haciendo ahora Estoy haciendo el orto Pero bueno Tenía que ser un GTA de Nigga Nigga La concha de su madre Si señor Lo hicimos mierda Ahora sí Porque antes no sabía que se parejaba con este Y me lo ponía antes arriba del costado Pero no lo vi No está mal para un novato Te hice el orto negro Va Latino Que no? Que no? Que no? Que no? Que no? Que no empiezo ni mierda No se os guste que no puede verlo Ok? Cual que eso es elakhío Eso es el marido Que no loaben El Experience Ya empezamos a volver con lo latino Y lo beaten estoy hablando con mi hermana jose, vay, Holmes puedo manejar esto, esto es importante para mi jorale, pendejo eres feliz eres feliz si se ha hablado por ti look Holmes I love your sister I honor her, she's my girlfriend life, this is why I stopped you from being skin just then you got a problem with me, fine we don't have to be friends but Kendall she's happy with me carnal okay, I guess we cool for now Cicero Vilpando call chance CJ you got a nice ride there, Holmes maybe we'll kick it again soon, eh? yeah maybe por ahora la cosa está calma con los latinos no se quería subir, visión superada si señor, vamos los pibes hemos cumplido la primer visión como corresponde bueno me está sonado el teléfono, vamos a atender paro cachito, hola! hey, who is this? what's up homie, it's Cesar Vilpando cabrón, que onda? you seen Kendall? yeah, she's around, pero mira I was just heating you up to say that you drive good and you like cars eh, so uh yeah, I guess we'll be going with this we, you wanna make something, a little money? does the Pope shit in the woods? I don't know, but if you do want a little extra there's plenty of money to be made racing you talking illegal street racing, hell yeah no hoopies, Holmes, just low riders nice ones, they gotta be nice you don't get in eh? okay, I'm in win and win drop by the spot in the corona I'll take you to the meat these guys, these guys can be very nervous with the new races, eh? well, very good eh, me llamo nuestro cuñado, el latino que esta con mi hermana mira los negro, verde como le va duendes? todo bien? bueno eh, y que me ofrecio para hacer carreras asi que despues seguramente vamos a hacer alguna carrera como corresponde muy bien vamos a hacer la siguiente misión vamos a hacer la de big sweet que es el gordo a ver que onda a ver que misión tiene para nosotros el gordo este sin querer puse el nitro mira el auto como se mueve solo por el litro bueno, muy bien OGLOG! gücríbete u te falei bueno Career hay mal siempre lo un todo tiempo ¿ca de Intro ¡Vamos a rodar con Layton! ¡Vamos a rodar y encontrar alguna otra mierda! ¡Vamos a rodar este idiota! ¡Bang! ¡Oh Dios! ¡Soy que esa comida no puede ser simple! ¡Hey! ¿Qué pasa con tu, Jeffrey? ¡Hey, hombre! ¡Es OG Loc, hermano! ¡OG Loc! ¡Ah, ah! ¡My bad! ¿Cómo fue eso, hermano? ¡Man, ¿qué crees? ¿Cómo fue eso? ¡Hey, tranquilo, hombre! ¿Y qué quieres hacer ahora? ¡Man, tengo que matar a algún cholo, madre! ¡André, mía! ¡Estaba deteniendo a mí, hombre! ¡Hey, Jeffrey! ¡Suscríbete que estés a... ¡Coledio! ¡Mía, mía! ¡Mía, mía, mía! ¡Es en el Vlores! ¡Hey, dame una estrada! ¡Hijo! Bueno, hay que llegar a que Jeffrey se vengue otra vez, pon esta radio de mierda ¡Poné Baby Radio, la concha de tu madre! ¡Ahí está! ¡Sin serio! ¡Vamos los pibes! ¡Muy bien, vamos por acá! ¡Estamos yendo bien, creo! ¡Mira, hay una pista de skate! ¡Eso quiere decir que en algún momento vamos a andar en skate! o en Bicicleta, no en Bicicleta ya andamos ¡Muy bien! ¡Estamos yendo bien! ¡Es del territorio de nosotros, hijos de puta! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Delo Violetita! ¡Me van a regar a tiro acá! ¡Dios! ¡Ya estamos llegando! ¡Paremos el auto como corresponde acá! ¡Permiso! ¡Estaciono yo! ¡Eso es un gancho! ¡Eso es un gancho! ¡Vamos a dejarlo con Lope y a trabajar con Casanova! ¡Hey! ¡Para con Jeffrey! ¡La concha de tu madre! ¡Ve y toca a timbre la puerta! ¡Si señor! ¡Va a tocar timbre la puerta como corresponde! ¡A que toca solo, mirá! ¡Ve, me paro y toca! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Hijo de puta! ¡Hay que seguirlo seguramente! ¡Dale, subite! ¡Si señor! ¡Ve! ¡La atrapa y mata a Freddy! ¡La graba! ¡Se me fue la mierda! ¡Que es que no vamos manejar la moto y disparar a la B! ¡Vala! ¡Como adoté mi chiste. ¿Que es mi nombre? ¡Oh! ¡Mira como se fue por arriba! ¡Se me va a escapar! ¡El hijo de puta! ¡Se me está yendo a la mierda! ¡La concha de su madre! ¡Que difícil para dejarla morto, disparadas, todo a la vez! Mirá como se me fue la mierda Pero no importa, ahí lo cazamos Corre, te negro ¡No! ¡La concha de su madre! ¡Dale! ¡Oh, veá el quilombo que se mete este hijo de puta! ¡Ah, dale! Si curias mucho de la moto se te va la mierda Mirá por los lugares que se ganan del hijo de puta, boludo Era obvio, era obvio Mirá, te voy a terminar matando yo solo Dale, la concha de tu madre ¡Qué nivel de mierda! ¡Bueno! ¡Me cago en la moto! Dale, sube, te negro Y la moto ya me está por explotar, no sé si se dan cuenta Música ¡Listo! ¡Lo matamos! Decime visión cumplida, por favor, porque me corto la pija. No, 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 no. Visión cumplida era. Vení. Sí señor, te llevo mi camioncito super lindo, que me acabo de hacer recién. ¡Sí señor! ¡Aquí así es! ¡Sí señor! Llevemos a Jay al burger, no sé qué chota. Ya me podría desaparecer la estrellita de la cana, eh. Pero no. Y llegamos al burger, shot. Sí señor, vamos a dejar a Jay acá. De nada, hijo de puta. Sí, por supuesto, te veo alrededor. Como un quarter pound. Visión super after. ¡Vamos, vamos! Vamos los pibes, y subió el respeto. Bueno, muy bien. Ya pasamos la visión de este chavo que saca Jeffrey, que sacamos de la cárcel. Vamos a hacer la siguiente visión de Big Sweet. A ver qué visión tiene para nosotros. ¡Running Dog! ¡Perro, corredor! Opa. ¡Arrido! ¡Yo Carl! ¡Vamos allá! ¿Qué diablos están haciendo aquí en cualquier modo? ¡Esos malditos malditos no me van a dejar solo! Creo que soy Mr. Big o algo. Pero no les digo nada. Para mí, es todo sobre mi amigo Carl. Sí. El juego es realmente importante, CJ. Sabes eso. ¿Estás listo para representar, baby? Sí. Mira. Mi cousin está llegando a la ciudad de Maincom. Tengo que ir a la scooper. Ok, entonces. ¡Vamos! Subamos al auto de Big Smoke. Big Sweet, yo le digo para Big Smoke. Cualquiera. Bueno, armas tengo, así que no. A ver si me deja pasar. Muy bien. No hay razón. No hay razón. Solo quería entrar en el carro. Blaine. Oh, sí. Sí. Sí, hombre. Solo se aceleró. Solo se aceleró. Tus cousin van a venir. De México. Me y ella vamos de mucho atrás. De mucho atrás. De mucho atrás. ¡Ah! La rubia. ¿Qué hace? Bueno. Que sean las minitas. Acá van variando. No es como en el gente anterior. Que eran todas iguales. Pero hay que cambiar el color de piel. Y la ropa. Muy bien. Doblé para acá. Y hemos llegado. Mmm. Ok. Mi cousin Mervis está ahí. Suena. Sticky. Pero fresa de la plantación. Aquí. Seguí aquí. Déjame hablar. Man. Debería haber sabido. Hey. Excuse me, Jose. Yo soy El Grando Smokey-o. And I want that grass. Comprende? Hey. Fuck you, cabrón. What? No, that ain't nice. Coffee-o. Up El Weed-o. Before I blow your brains out all over the patio. Chinga tu madre. Pendejo. Pendejo. Man. Then get to here. Fuck this, man. Fuck this. Get in smoke. Yeah, yeah. Get in this shit now. Get in what you're talking about. Ha! Yeah, motherfucker. Big smoke. Remember that name? Ah, yeah. Y obvio. Si ahora vení todo lo negro. CJ. This one's all yours, baby. Ya, gordo hijo de puta. Que se lo 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 que se acá de Raider bueno, entre las 12 y las 20, bueno, no falta nada, vamos a esperar un ratito muy bien, y se hicieron las 12 y vamos a hacer la siguiente misión, la última misión del día, si señor Home Invasion, invasión de domicilio o algo así sería ¿qué está haciendo este negro? ¿qué está haciendo? ¿crabajando graves? ¡djame, ¿qué le pongo? ¿qué, qué, n***? ¡el agua! ¿qué? 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 mi homie LB he told me about this army motherfucker who got all the guns we need not that old school Emmett bullshit neither I'm damn that's raw Jell, you always down, homie apart from when you ain't around here n***a, f*** you damn man, you want some of this? nah, man I'm cool on that where we going? this tilt overlooking East Beach man you better wait until it's dark kiss the mother f***a wild on the beach yeah I'm feeling that yeah, yeah, that's it that's it come on, n***a, what do you want, fool? let it go get in, fool get in, fool muy bien ponemos la canción del usuario el aparecer está a 7 horas que verán serían aproximadamente 7 minutos y este camión es bastante lento, debo decir la concha de su madre lugar más complicado no se podían meter, ¿no? bueno, agarremos esta bajada que vamos más rápido la concha de su madre y ya estamos llegando, si señor como corresponde como ninja, si señor yo soy de ninja verde oh, dios, que pelotudo oh, dios, que pelotudo in you go I'll keep watching don't block me, homie debes volar silencio en todo momento si señor mantengo otra cosa para estar escondida ah, mira, tengo una capucha ahora duerme con los ojos abiertos encuentro una caja oh, soy de 4 para recoger la caja lleva las cajas al camión ah, tengo que hacer una por una la concha de su madre como te la complican ve, por otra caja la concha de su madre vamos sigilosos si le hace ruido si hacemos mucho ruido dale, agarra la caja a la concha de tu madre despacito, con cuidado Metal Warrior descendía a las escaleras de la casa llevando la caja en sus barros sin pensar que en algún momento se le podía chanfretear el dedo y se le vaya la mierda el chabón empieza a correr y hiciera todo el quilombo y que gana la misión y lo tenía que hacer nuevamente como corresponde tenemos que ir a por otra caja para poder no hagamos ruido vamos despacito agachadito che, no estoy haciendo ruido oh, la barra cada vez está más sensible también puede ser esa agarremos la caja y vamos despacio que se baje la barra muy bien, se bajó muy bien así es como se hace con mucho cuidado la concha de su madre vamos despacito casi la cago casi la cago pero no la vamos a superar como corresponde porque Metal Warrior es el hija verde si señor el hija verde que te roba las cajetas las cajitas digo busco la caja o no no voy a buscar otra caja porque la voy a cagar así que con las que tengo estamos bien vuelve al garaje si señor si señor dale la concha de tu madre vamos derecho ponen acá con cuidado a llevar las cajitas si señor vamos los pibes vamos los pibes que ya estamos ahí está el garaje aparca el camión en el garaje la concha de tu madre si señor cuando estés en una misión puedes robar casas por la noche vamos los pibes hay muchas casas que puedes entrar para robar si perteneces a su dueño miramos que bueno ah mirá ahí estás una camioneta para robar casas si no podés mirá que bueno si señor visión superada dame plata hijo de puta vamos carajo perdón nigga sé que somos del mismo bando qué pasó ay te pisé perdón no te vi muy bien visión superada señores gente y personas que miran los videos muchísimas gracias por el aguante loco hemos superado las cuatro misiones del día como corresponde recuerden que todos los lunes viernes y viernes sale un capítulo nuevo así que nada nos vemos en otro video de este canal 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 que es metalwarrior games ¿sí?